El rector principal del Consejo Nacional Electoral designado por el Tribunal Supremo de Justicia, José Luis Gutiérrez, sufrió un derrame pleural y se encuentra hospitalizado en una clínica privada. A principios de semana, por razones epidemiológicas, hicieron una jornada de descarte del COVID-19 en el CNE y la prueba del rector salió negativa, por lo que allegados a su entorno descartan que esta condición respiratoria esté asociada al virus. Por su parte, el secretario general nacional de Acción Democrática, también designado por el TSJ, Bernabé Gutiérrez, hermano del rector, dijo desde Twitter que su hermano está bien de salud y mejorando. Asimismo, aseguró que el rector muy pronto estará de vuelta trabajando por Venezuela y por el reencuentro del país. Para PDC-TV, Andreina Serrano.